La fachada plateresca de la Universidad de Salamanca es uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad y uno de los mayores focos culturales a nivel internacional. Por ello, la Junta de Castilla y León ha presentado los trabajos de restauración que han comenzado en agosto para mantenerla en las mejores condiciones y contribuir a su conocimiento y difusión. La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha señalado que este proyecto se enmarca dentro de la participación activa de la Junta en el octavo centenario de la creación de la universidad. Los distintos trabajos a desarrollar van a consistir en una actuación sobre la obra arquitectónica, sobre la restauración de las piezas escultóricas y también se va a completar con un plan de difusión. Actuaciones todas ellas con un importe de unos 440.000 euros en los que la Junta va a hacer una aportación del 50% a través de la subvención a la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico. García Cirac también ha destacado el patrimonio cultural intangible que constituye en los 800 años de investigación y docencia de la universidad. Deseo anunciar ahora que, de acuerdo con el equipo rectoral, la Junta de Castilla y León va a proponer a la UNESCO, con motivo del octavo centenario de la universidad, la inclusión de la Universidad de Salamanca en la denominación de Salamanca como Patrimonio de la Humanidad. Para ello ya venimos trabajando desde la Junta de Castilla y León con la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno español. La Junta de Castilla y León contribuirá además a la celebración del octavo centenario de la USAL con la financiación íntegra de la remodelación del antiguo edificio del Banco de España. Este edificio albergará en el futuro el Centro Internacional de Referencia del Español de la Universidad de Salamanca.